La pija del bautismo, cantaron los ruidos señores La que te amaneciendo, ya la luz me demoró Levántate de mañana, mira que ya amanecerá Y no hay batallas para darle a mí No quiero hacer eso recito, para entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días, acostadita en tu cama Son las nubes y ruedas, hoy te vengo a saludar No hay por ser que fuera reclusando, que venimos a cantar No queremos más bien, no queremos más bien Aunque sea un pedacito, pero queremos más bien Te hallo feliz, te hallo feliz Que lo escritas muy vicioso, contagio de feliz Y dice... Y dice... Marielena 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 ¡Adi María María María! ¡Adi María María María! ¡Adi María María! ¡Adi María María! ¡Adi María María!